La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín presta un servicio integral a personas mayores, reunidas en 21 instituciones que conforman la llamada Red de Hogares. Por medio de los testimonios de Sergio, José, Luis, Gustavo y Ester, se puede evidenciar la armonía en la que viven los beneficiados. Administrado por Eproso Ser, en este lugar las acciones hablan por sí solas. Esta es la portada principal, ¿sí? ¿De qué? De aquí de la corporación. Aquí no falta un vigilante, uno de nosotros especial para abrir la puerta, ¿sí? Desde las 5 de la mañana están abriendo la puerta aquí. Y esto es el Prado, ¿no? Donde se salen con las visitas. Se puede sentar, hay asientos para uno sentarse y compartir con ellos. Yo soy José Leónel Acevedo. Lo que pasa es que yo estaba, me estaba yendo muy mal, ya por la edad, ¿no es cierto? Tengo 76 años no cumplidos, entonces me estaba yendo mal en la calle, como yo he sido 20 era ambulante toda la vida. Entonces fui de Doña Lucía a la alcaldía, al sótano, y pedí este auxilio y me dieron este... Estuve más de un mes en San Cristóbal en el 2. Y de ahí me pasaron para acá. Y aquí ya estoy estable. ¿Tú estás como contento aquí, o qué? Muy contento, muy feliz estoy, sí. Nunca me había visto así, tan relajado, ¿no es cierto? ¿Tan bien atendido? Sí, muy bien atendido. Por todas las muchachas, toda la corporación que nos mandan, digámoslo así, ¿no es cierto? Y el compañerismo es muy bueno. Como ahora no estamos en... Ahora no hay cosecha, sí. Pero cuando, cuando llega la cosecha, eso es chévere. Y entonces, ¿aquí se vienen ustedes por la mañana a conversar? ¿Cómo es la cosa? Y a patinar de allá, allí a la portada, sí. Aquí hay gente que patina desde las seis o antes de las seis, desde las cinco y media. Por ahí una hora, digamos, hasta dos horas. ¿Y cómo así que patina? Caminar de allá, de la carpa, aquí. ¿Me entiende? ¿Y cuando reciben visitas y todo es aquí? Se pudo venir y sentarse con ellas por aquí. Caminemos con nuestro poquito por aquí. Y aunque no hagan visitas, uno puede andar aquí, por el Prado. Pero eso está como muy envidiable. ¿Qué le está dicho? Muy chévere está esto, sí. ¿Cuándo se había visto usted pronto, pues, en una finca de estas o qué o sí? Pues no, sí me iba para las fincas a pasar así veraneos, ¿no, Artu? Tiempos de diciembre, pero no así tan agradable como aquí. Y el que no se amaña aquí, no se amaña en el cielo, digamos. Ropa, útiles de aseo, aquí tenemos todo, buena comida, buena alimentación, buen trato. Y qué mal le pide uno a la vida, ¿no es cierto? Buena dormida. A las cinco de la mañana estamos, o cuatro de la mañana empezamos a tirar baño. Aquí se ve muy bueno. Y también el que quiera, por decir algo, estudiar, puede estudiar aquí. ¿Sí? Claro, y... Aquí todos los beneficios. Buen médico. Vamos a mover los hombros, arriba y abajo. Primero, derecho, izquierdo, intercalados. Derecho, izquierdo. Uno, dos, vea, no falta el que ya está cansado. Jesús, y entonces, el ejercicio para cuándo. Uno, dos. Estén, rotación de los hombros, círculos con los hombros, hacia adelante, Ardemiro. Hacia adelante. Luis Ángel, estás muy conversador hoy, estás indisciplinado. Hola. Hola. Buenos días. Bienvenido, Leonel. Vamos a hacer ejercicio. No, estás muy elegante hoy para el ejercicio. Vamos a seguir, muchachos. Entonces, rotación de los hombros, hacia adelante. Hacia adelante. Bien, Luisa. Ahora, hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Vamos a mover el torso al lado derecho. Uno. Y al lado izquierdo. Dos. El estar aquí, las personas mayores, influye en una transformación de vida. Todas esas necesidades a las cuales estaban acostumbrados de carecer, aquí se suplen. El disfrute, la productividad, el cambio de un estado en su ánimo, en su integralidad, les ha cambiado y les ha transformado la vida. Arriba. Bajamos. Otra vez. Arriba. Bajamos. Uno, dos. Dos. Lo botamos por la boca. Vamos a aspirar los pies. Y vamos a hacer rotación del tobillo. Palma de la mano a un lado y al otro. Solita. La idea es movernos un poquito y dar una caminadita, aprovechando que el sol no está tan fuerte. ¿Listo? Vamos entonces. ¿Quién va a llevar a mí? Palo. ¿Quién va a llevar a mí? Palo. 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 Leonel me va a ayudar a llevar a Marta. Ya lo llevo a Marta. Y yo me llevo a Marta. No, no. Marta. Sí. Vamos a pasar la policía. Nos vemos. ¿Qué? T�ón, no. Ellos se sienten aquí vivos. Piensan que cada una de estas actividades que desarrollan en su día a día les hace un bien tanto para su salud física, integral y espiritual. Ella es muy queridita, muy calladita, buena personalita, ¿no es cierto? ¿Cómo es que te llaman? Luz Amparo. ¿Y entonces qué tan importante es este ejercicio, cada cuánto lo hacen, cómo es la cosa, don José? Semanalmente lo hacemos, muy importante para la salud, para todos. Muy bien en esta institución, muy buena, nos tratan muy bien, como ustedes mismos pueden ver, esta es una de las actividades que nos hacen semanalmente una de las profesionales de la alcaldía y de la institución, y así variadas, en la semana nos hacen varias, variaditas. Entonces, con eso, pues, ¿cómo se dice?, nos motivamos un poquito, nos motivamos. Buen día. Y, no se nos hace más o menos la estadía aquí, yo le digo, tranquila, el trato es muy bueno, de todo el personal. De todo el personal. Y, entonces, aquí no nos falta nada, todos nos lo dan, absolutamente nada. Y, no, que más que decir, lo que ustedes mismos ven, personalmente, pueden preguntarnos a todos. Buen trato, no nos levanta nada, miren qué clima, qué espacio tan bonito, tan lindo. Por eso es que yo estoy aquí, más que todo por esto, y yo vengo huyendo de la contaminación. Básicamente, las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que se encuentran las personas mayores, hacen una necesidad sentida en la sociedad, que existan estos lugares, estos modelos de larga estancia, donde ellos ya de verdad sienten que van a tener una vida digna, donde haya una humanización por ese servicio, y que se sientan personas importantes dentro de una sociedad. Muchachos, miren, hoy vamos a hacer una exposición de mandalas. Ah, de mandalas, ya. Mandalas, mandalas para dónde, no sé, pero mandalas, no mentiras. Vamos a hacer una exposición de mandalas, Amanda. De mandalas para el interior. De mandalas, ¿listo? ¿O está diferente a eso? ¿Para pintar? Cada uno me va a pintar uno de esos, bien bonito, con diferentes colores. Acá tienen una caja. Si les hace falta más, me dicen. Va sacando, el que necesite colorcito, lo va sacando llegar. Sí, sí, traúl. Muy bien, aquí, ustedes vean, monté. Con este. Ah, no, no, con este. Eso. Tapón y tapón. No, ¿por qué no quieres pintar hoy? Pisa, pones otro colote bonito. Otro, ese. Mira, mira. Señor. Don Gustavo, decía usted que los otros compañeros pintaron más. No, se escogieron una hoja para combinarla más bien que las mías. Porque es que las mías, vean. Y sin embargo, ellos vean a todos tres en forma. Esta niña me tiene como... Es el auxiliar William Escudero, ellos todos los días deben de tomar unos signos vitales a los adultos. Así mismo, hacen el registro para mirar en las condiciones de salud que ellos encuentran. Si de pronto encuentran alguno como con los signos alterados o algo, ya ellos le realizan la atención y lo tienen como en observación durante el día. Unas veces de pronto una simple subida de depresión o ya pues empiezan a identificar los síntomas y ya, como les digo, en el día ya como que los tienen en observación. Y ya posiblemente, o puede que no sea sino simplemente eso y ya, pero sí están como muy pendientes. De eso se trata a esos signos. ¿Cómo están estos muchachos el día de hoy? Bien, bien. ¿Alguna novedad o todos normalitos? Por el momento no se ha presentado, tenemos el concurso del día. ¿Y los signos bien de todos? ¿Estables? Sí, estáables. Vamos a ver cómo vamos a encontrar a Rosa. Rosa. Rosa, vamos a ver cómo estás. Bien. ¿Bien? ¿O tenés la profesión alterada? Todavía no se sabe. ¿Todavía no se sabe? Tiene una presión de 160. ¿O sea que está? Muy bien. Muy bien. Sí, Rosa, tenías razón. ¿Estás muy bien? ¡Sí, nena! Willy, explícanos ese aparatico que tiene en el dedo para qué. Es un pulsocímetro, se indica la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, la cual le estaba saturando 93 y tiene una caja de 81. ¡Ah, qué bien! 93, 81. Esas son las actividades que hacen ustedes día tras día, ¿cierto? Todos los días que hacemos. Cariño, perdón. Ellos quieren entrevistarla a ustedes. Porque les hemos dicho que ustedes, el amor de nosotros aquí, porque son 101 años que eso fue muy poco, llegamos allá y merecen toda la admiración y el respeto de nosotros. Usted es un ejemplo. Entonces, no lloran. Ellos ya son muy sentimentales. No lloran. Eso es con amor y cariño que se nos estamos diciendo. Y con respeto. ¿Sí? Entonces, ellos quieren hacerle una preguntita. Están entrevistándola para que usted dé su concepto personal de lo que usted le dé en la pregunta. Y, como le repito, ya ellos saben qué edad tiene de la gente aquí y que todos la queremos mucho. ¿Qué? Y que usted está muy bien. ¿Y a usted hay que felicitarla? ¡Qué belleza! ¡101! ¡Ay, qué linda! ¡Ah, qué belleza! Dios los bendiga a todos. ¿Y está aliviadita? Sí, gracias a mi Dios. ¿Y contentica aquí? Sí, cariño, porque yo soy solita. Sí. No tengo para dónde irme. Riego a manejarme lo mejor que pueda. Sí. No soy grosera, no me gusta pelear con nadie. Súper bueno. Y usted entonces vive aquí muy contenta. Así es, así es. Pregúntele a él. Para mí, todo son amistades. Con cariño, con amor. Nunca... ¿Sí o no, cariño? O sea, que usted vive aquí muy contenta. Gracias a mi Dios, porque yo soy solita. Usted aquí tiene todo. Sí, gracias. Dios los bendiga a todos. ¿Qué es lo que va a hacer? Llevo año y medio. Ah, bueno. Sí. Año y medio, pero es que la historia de mí es muy dura. Tienes donde vivir y me tiraron a la calle. Mmm. Que sabe que ahí sí, como dice el cuento, el más grande es el pequeño. ¿Qué es lo mejor de aquí? ¿Lo que usted más agradece? De bueno. Todo. Tengo donde bañarme, buena comida. Tengo, en fin, duermo buena, dormida. ¿Qué más le pide el cuerpo a uno? No tiene que pagar la regla de ropa. Y la validad también, muy buena. Muy, mucha humanidad. Sí. En la calle, pues... En la calle estaría para irnos dormiendo en un carro, en una acera. Mucha humanidad, mucha humanidad. ¿Para qué va a cañar uno? ¿Qué no? ¿De qué? ¿Por qué va a pagar una hormiga de 15 o 20 mil pesos? Es verdad. Esta gente me tiene escorciado con este aparato aquí. Que no vaya a salir a... Que no vaya a salir con las bodas que hay por ahí. No, no, nada. No, no. No, no, ya te quiere. Es que ya lo que fue, wea. Hablé mucha bobada, pero ¿qué va a hacer? No, para la Fiscalía. A ver, vale. Vale, vale. Quédale, pero amarrado. Niña, perdona, hombre. Hicieron esos dientes tan hermosos que tienen. Ah, no, ya. No, no, vos. Es que hay que admirarle. Es que trabajaron bien en el que... El señor, el señor. ¿En qué... En qué... En qué tistería? El señor. En la Universidad de Antioquia. Ah, pero... No, mentira. Es que de yes ahí, María, por Dios. Esas mentaduras. ¡Yes! ¿Quién va a salir de matrimonio? ¿De qué? Ah, para los dientes. ¿No quieres cuándo dámelo porque son genuinos? Yo no soy pirata, no son genuinos. Ahí te vas acercándolo. ¿No quieres cuándo... ¿Cuándo dame a dónde se lo hicieron porque son genuinos? Qué bonito, ¿no? Ah, qué bonito. Lo pintó muy rápido. Calidad. Jorge Iván Zapata. Jorge Iván Zapata. ¿Lo suyo es la pintura? Hay que intentar algo en la vida. ¿Y qué tal esta actividad le gusta? ¿Cuál es la que más le gusta a usted? Toda. Toda lo entretienen aún. Sí. Y vea la bella que tan bella como pinta cordea. Y no se sale. Y cose, pero de lo lindo. Ella cose. ¿Sabe qué es lo mejor de ella? En sartas aguas. Sí. Yo no hay media hora, pero espere que... Y mira, no se sale de la línea. Entonces, esas alianzas se hacen gracias a una unidad de voluntades entre la unidad de personas mayores de la Alcaldía de Medellín, que hace esa alianza estratégica con ProSocer. Entre esas dos instituciones se hace posible el poder estar a través de la alianza que tiene la unidad de personas mayores con ProSocer. Todo gracias a la Alcaldía de Medellín. Entonces, le pregunto a la niña que qué me está haciendo. Me tiene psicoseado a la niña a mí. Yo no sé qué me está... ¿Por qué está nervioso, Octavo? ¿Por qué está nervioso? Yo no sé qué me está haciendo ahí. ¿Y qué le va a estar haciendo? Digo que qué es eso y me diré que qué no es qué. ¿Qué será eso? El gusano, vea, el gusano. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Estos son los que van a quedar porque tienen más... Gustavo, por ejemplo, tiene un hobby. A él le encanta comprar periódico y le encanta guardarlo en el cajón. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Y le miran en el cajón, vea, mejor dicho. Usted misma me dijo... Puede montar una, qué, una... Un negocio como el reciclaje. Usted misma me dijo que lo voy botando porque me cogeron de los botas. Entonces los botoy una vez y los los regalo. ¿Y usted para qué guarda su hallazón? No, es que es verdad, es la verdad esa basura, ¿para qué? ¿Pondrá para ver el cajón lleno? No, no, ya no. Sí, es como una técnica de relajación. En ellos acá también es como una actividad de motricidad fina que les ayuda a la movilidad de los manos, de los dedos, de la precisión, porque si nos damos cuenta son unas imágenes que tienen unos espacios muy pequeños. Entonces, si miramos, hay algunos que de pronto pintan en el espacio más grande o no pintan como cada espacio pequeñito, sino que van cogiendo el espacio más grande. ¿Y la mente también? ¿Por qué? La mente también relaja uno porque sabe qué va a pintar, la mente también. Hay algunos que van pintando como línea a línea. Hay otros que, o sea, les sirve como para todas esas funciones cognitivas, la atención, la concentración, la precisión, porque si observamos no se salen casi de la línea. Entonces, son actividades que se hacen cotidianamente para ayudarles a ello, tanto con la movilidad, articular la motricidad fina, pero también con toda la activación de las funciones mentales, que a ellos a veces les hace tantísima falta. La mente es que es donde va a ponerlo uno, ¿sí me entiende? Para desarrollar también la creatividad, porque cada uno lo pinta y utiliza el color que desea. No dejo. No dejo. Es que usted gustaba o me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Gustavo ya es de los que más les gusta hablar aquí. No, porque tienes licorada a mí, yo soy el que menos hablo. Yo soy el que menos hablo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es por aquí, por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo salí del capo y me fui a andar en los camiones, yo soy profesional en eso, yo trabajé 30 años en los camiones. Y ahora me cogió la enfermedad y aquí vine a caer, entonces a uno no se le olvide las raíces. Vea, tenemos esta lechuguita. Tenemos seis heritas de lechuga y tenemos cuatro heritas de tomate. Aquí tenemos sembrado una era con cebolla que apenas va a germinar porque está recién sembrada. Y estamos haciendo el limpio para sembrar más ahora en el verano. ¿Y usted es el responsable de toda esta huerta? Yo soy el responsable. Lo que pasa es que se nos desmontó mucho ahora en el invierno, pero ya estamos limpiando para volver a ponerla bonita. ¿Y hace cuánto llegó usted aquí? Yo aquí llegué en septiembre del 17. Hace qué, año y medio, año largo. Pero esto aquí es como un paraíso, pues. Sí, aquí se vive bien. Si usted no estuviera aquí, ¿a dónde estuviera don Sergio? No, no sé. Y me enfermé y vine a dar aquí porque no tengo, pues, como auxilio de nadie más. Pero yo diría que usted aquí está bien. Sí, estoy bien. ¿Cómo se manejan aquí con la enfermedad suya? Muy bien. Aquí tengo inhaladores, tengo oxígeno, tengo droga, tengo todo médico. Sí, aquí, muy bien. ¿Lo que usted tiene es qué? Epop. Es una enfermedad crónica eso. Sí. Eso no tiene reversa. Pero aquí no le falta nada. No. No me falta nada. No. Esto es para dobar la carne. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Eso se llama... Ni me acuerdo ya. Esperen, mira, ya me acuerdo. Que por algo nació bajo una encina en el camino nuevo. Y encina que nació, besó la tierra, que agradecida se pegó a su cuerpo. Y fue la misma luna quien le pagó aquel beso. Dos salimos del chozo. Tres corrimos del pueblo. Hizo yo un milagro. No podría ser por menos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a este proyecto de la Alcaldía de Medellín, hoy son 1.244 en total las personas cobijadas por el programa Red de Hogares, que no hace otra cosa que convertir a extraños en mucho más que una familia. Gracias. 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 Gracias.